To the next Segunda batalla de Lincoln, supongo Es que los castillos ingleses, tío, son así Largos, tío Robustos de cojones, tío Se le escapó la vida por el culo William Marshall, amigos Se enfrentó a un reto casi imposible Inglaterra se desmoronaba Los rebeldes conquistaron pueblo tras pueblo Guillermo el Mariscal esperó su momento Y se preparó para derrotar a los rebeldes Entonces en mayo de 1217 Tuvo la oportunidad que había estado esperando Descubrió que los rebeldes planeaban asediar Simultáneamente el castillo de Dover Y el castillo de Lincoln Con las fuerzas rebeldes Divididas y debilitadas Guillermo el Mariscal dirigió su ejército A Lincoln Por un lado El castillo de la ciudad seguía controlado por los realistas Liderados por su formidable condestable Nicola de la Haya Pasadísimo Pero las calles de la ciudad se encontraban bajo control rebelde El 20 de mayo de 1217 Las fuerzas realistas de apoyo de Guillermo el Mariscal Llegaron a recuperar la ciudad de los rebeldes El futuro de Inglaterra dependía del éxito de esta misión Ahí está, la segunda batalla de Lincoln Vamos a ello Ay, ¿qué campaña estás jugando? Normandos 1217, la segunda batalla de Lincoln Los nobles rebeldes y sus aliados franceses asediaron el castillo de Lincoln Guillermo el Mariscal William Marshall Que aquí lo han traducido como Guillermo el Mariscal William Marshall Caballero del Rey Recibió la misión de retomar la ciudad por la fuerza Esto lo hizo ya cuando Lo han dicho en el vídeo Pero para que tengáis una idea William Marshall hizo esta vaina cuando tenía 70 años En fin, la de jubilarse no se la sabía William Marshall Imagina liarte con un franceses, menuda vergüenza Las tropas leales al rey contaban con el castillo de Lincoln Mientras que los rebeldes controlaban la ciudad Los realistas defenderían el castillo Hasta que llegasen refuerzos bajo el mando de Guillermo el Mariscal Caballero del Rey Guillermo el Mariscal parece una traducción que yo haría de un juego ¿Sabéis lo que os digo? Parece una traducción que yo haría de un juego En plan, asesinos credo Mirage, ¿no? Asesinos credo Unidad Relic mira tus directos Ojalá Relic no, pero la gente de Forgotten Empire sí Porque os recuerdo que una vez me dieron cosas Me dieron códigos para el... Para el Age 3 ¿No os acordáis? Aquella vez que me dieron unos códigos del DLC de los... De los... Mexicanos Ojito con el ariete, ¿eh? No los puedo sacar a talar No puedo sacar esta vaina Requisito centro urbano, claro Hay que aguantar 5 minutos aquí Aumenta la armadura de distancia y cuerpo a cuerpo de los hombres de arma Voy a sacar ballestas ¿Qué significa ese símbolo dorado encima de las torres? ¿Cuál? Este Entiendo que Si se ponen alrededor de ellas Curan o algo así No tengo nada claro Hola Maxi Seguramente Valaroma nos pueda dar una pista más Traen una espigarda, ¿eh? 3.28 todavía Vale Madera insuficiente, claro Tengo menos uno, les debo madera La pedí prestada la madera, amigos Le comento que ayer y hoy no me notificó Twitch No sé si era mi app o si en general A los demás les notificó Twitch, gente Puedes subir un poco tu cámara al costado ¿Hacia dónde? ¿Aquí? 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 ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí arriba? ¿Un poquito más arriba? ¿Puedes subir un poco tu camiseta? No ¿Y las patas? Hola, Thelborn Buena noche, bienvenido Buena tarde, iba a decir Estoy con la percepción de la realidad completamente alterada Si lo sé, pongo la espigarda en esta torre, tío ¿Por cuál nivel de la campaña estás? Este es el último episodio de la campaña de los Normandos El último, la segunda batalla de Lincoln Hicimos la primera batalla de Lincoln Esta es la segunda batalla de Lincoln Más arqueros, papá Saca más arqueros Vienen con todo ahora, eh No sé si salir a pelear Creo que voy a salir a pelear un poco Para destruir el equipamiento de asedio La campaña de los Normandos se ha resumido en asedios Básicamente se ha resumido en todo asedios Todo asedios, tío Asedios Resistir No sé qué Todo han sido asedios, tío Que por otro lado Realmente la guerra en Inglaterra pleno medieval Se realizaba con mucho asedio Así que no está del todo No sé, no es incorrecto Luego cuando nos vayamos ahora Nos vamos a ir con la Rus Creo que después de esta campaña Toca la Rus Y luego, sobre todo Cuando juguemos con los Mongoles Ahí vamos a tener ya otro rollo Tienen algún asedio Pero menos La guerra es a ti Ha llegado ¡Guillermo el Mariscal! En persona Llegó con sus fuerzas Aunque quedaba una dura batalla Ahora había esperanza para el ejército del rey Para liberar la ciudad que rodeaba al castillo Guillermo el Mariscal Ordenó a las tropas del rey Destruir las construcciones militares Que pertenecían a los rebeldes Destruye edificios militares rebeldes Vale, y nos han dado Un campamento aquí en Stowe Las fuerzas de Guillermo el Mariscal Fueron bienvenidas en Stowe Un pueblo cercano leal al rey Después de un prolongado asalto En los muros del castillo Las fuerzas enemigas se abrieron paso Y amenazaron el corazón de la fortaleza Vale Rush con mongoles Claro, la campaña de los mongoles Va a ser muy desarrollable Los mongoles tienen arietes, claro que sí Tú no asedias a los mongoles Los mongoles te asedian a ti Real como la vida misma Esto queda Comenta el daño de ataque y la velocidad de movimiento Y la antigüenza saliendo Ojito a los arietes Vale 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 ¡Vamos! 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 Vale Hay que reventar los edificios militares echando leches Cuantos más edificios militares revientas Menos unidades saca Evidentemente Y hay que mantener el castillo con vida Ese es un poco el plan Aparentemente a un nuevo ataque De los rebeldes franceses Hostia, aquí hay muchísima gente Ahí hay mucha gente Calla, calla, calla Atrás Vamos a tener que Establecernos un poquito Necesitamos más tropas Para poder hacer aquello Los hombres del rey tendrían que acabar con las fortalezas enemigas de las afueras de Lincoln Derrota al ejército francés Vale Destruye el fuerte del sur Destruye el fuerte del este De acuerdo Vamos con ello Pero necesitamos una fuente económica un poquito tocha Vamos a necesitar bastante más economía Incluso yo diría que habrá que pasar a A Imperial Para poder hacerlo Y luego hay que aguantar Vale Vamos a ver si aguantamos a sacar Edad Imperial ¿De acuerdo? Vamos a ver si aguantamos a sacar Edad Imperial No por nada Sino porque así tenemos los Trebuchet Si es mucho más fácil Todo en general Sobre todo gente a comida No vamos a necesitar Para sacar un montón de tropas La movida de esta misión Es que te dan la economía Como a la mitad Entonces te lía la Movida gorda Manga de la A aquel ariete le va a caer tremenda la lluvia de flechas Tampoco me preocupa demasiado Sacar arqueros Creo que lo logré Ya sabes que hacer guapo A ver Asesinos creo Gibraltar, gente Asesinos creo Gibraltar, gente Porque parece la semana santa, tío Porque parece un nazareno, tío Y este parece, no sé Y yo, Juan Perdiendo la cabeza, definitivamente Ay, madre Qué bueno, tío La inteligencia artificial Mira, en esta misión si funciona Si funcionan los comandos Buenísimo, buenísimo Ha sido una pasada Estos son franceses Hay que tener un poquito de cuidado luego con ellos Porque tienen una caballería bastante pocha Y yo creo que aguantamos a Imperial, tío O sea, que raro Era de Imperial Bumear un poco económicamente y tal Voy a poner un segundo centro urbano Vale Hay que decir que nos han reventado los del último grupo, tío Esa ha sido la movida La vida, que se pone dura a veces Vale ¿Creéis que me puedo llevar a los ballesteros? ¿Estos marqueros y ballesteros? ¿Cuántos quedan? ¿Siete? ¿Creéis que me puedo llevar a los ballesteros? Para hacer esto y ya rematar ese objetivo Y que deje salir gente aquí Salud ¿Me sådan James? ¿Qué permite a los Pérenos? ¡Así que nos hagan el mismo! ¡Aberos Pérenos! ¿En este año? Él sumó a la buena Creo que con estos va a ser poco para la peña que había ya, pero vamos a intentarlo. Son muchos tío, me han tirado a William Marshall, ha comido garrón el viejo. Es que mira la de peña que tienen ahí tío, son muchos. Mucha gente, tenemos que aguantar todavía un poco aquí. De hecho vienen a asediar aquí. Voy a subir soldados. Porque se están poniendo pila de pesados, mira el pobre yayo se ha quedado ahí a medias. Assassin's Creed pero con piratas somalíes. Pues mañana Assassin's Creed Mirage, gente. ¿Cómo lo veis lo del Assassin's Creed Mirage? ¿Le tenéis vértigo al juego? ¿Creéis que va a estar guay? Yo no he visto nada. Intencionalmente he intentado no ver nada. Turbio. ¿No lo veis? ¿No lo veis? ¿No veis que Assassin's Creed es un hecho de Ormuth? Vale, oye amigos, no os he dicho nada. Pero si pueden compartir el directo por el de seguir, estaría genial. Aquí no se orientan, aquí se han tirado alguien con él. Voy a sacar yo las manganas. Voy a sacar yo las manganas. Yo creo que pinta bastante bien. Sí. La fortaleza de Lincoln debe sobrevivir, claro. Se han jodido. El ejército del rey no podía permitir que la fortaleza cayera. Vale, salieron de la nada, tío, un montón de franceses. Hay que boomear un poquito más económicamente, eh. Hay que pegar más boom aquí. ¿Qué? Es que quiero avanzar de edad, tío, pero necesito tropas. Vale, la dificultad de la campaña es difícil. Vienen muy fuertes ahora, eh. Vienen súper fuertes ahora, tío. Vale, tenemos que boomear un montón, tío. El tema económico tiene que ser muchísimo más fuerte. Este man saca cada vez más tropas, tío. O sea, cada vez saca más. O a mí me lo parece, al menos. Cada vez saca más, tío. Un par de establos. Viste que espera un poco antes del ataque, ¿no? Si está sacando esto, habiéndole quitado cuatro edificios de seis, imagínate lo que sacaría con los seis. Si no lo hubiera quitado con el ataque de William Marshall, ya nos habría comido. Hice bien quitándolo los edificios, porque si no sacaría el triple de unidades. Bueno, nos habría devorado ya. Los hombres de armas te sirven más que los caballeros con la mejora del castillo son tanques. Probamos hombres de armas, entonces, con esta mejora. Es que como Marshall tiene la perk de carga, pues digo, lo meto y a ver qué tal. Entonces tú deja de sacar esto y pon unos cuarteles. Voy a hacerle caso a la roma. Vale. Vamos por ahí. Voy a ver si... Boomeando un poquito más... Aquí es 1.600, 1.200, Imperial. Vamos a poder ya mismo sacar... Imperial. Vamos a sacarlo allá al edificio Tiro, voy a sacar aquí Y voy a sacarlo como fortaleza Para que ataque a todo el que entre aquí Quiero decir, el otro está muy bien Porque el otro saca un ejército muy compuesto Y muy bien montado Pero mejor esto Ahora mismo Mejor esto El Versaire es meta, es muy potente Pero esto está alejadísimo del meta Paquetus, muchas gracias por el follow, majo Muchas gracias ¿Ves estos menas aquí? Se me subieron al muro Entiendo que para pillar la bonificación o qué ¡Ana! ¡Vamos, un beso! ¡Vamos, un beso! ¡Vamos, un beso! ¡Ana! ¡Ana! ¡Señoro, está! ¡Lutrar el movimiento! Tremenda emboscada entre todo el mundo ¿Los murados quiénes son? ¿Franceses? Son franceses, majo Esa gente, tío Es un enemigo Vale, el castillo aquí empieza a reventar Como un drogadicto ¿Cómo vienen, tío? ¡Hostia! Manin Vino Fue venir la raíz de Pilsen Con 46 menes Vino la raíz de Pilsen Y vino Un ejército de 46 franceses Con esto no quiero decir que seáis unos franceses Pero a las pruebas me remito Muchas gracias por la raíz de Pilsen Un abrazo fuerte, tío Muchas gracias, majo Muchas gracias, majo Yo creo que es F, gente Yo creo que es F Creo que nos mandan un poquito la F Aquí los... Entre los franceses y tal Te voy a cargar, vale Eh, hace... Uh, hace mucho rato de esto Bueno, aquí viene Mal presagio Gracias, Pilsen Abrazos fuertes Literalmente Le Grand de Francia ¿Cómo que Grand de Francia? ¿Cómo que? Me cago en... Ay, madre Voy a boomear que las flimas ahora Aquí tenían las tropas de Marshall, tío Hay que boomear súper, súper temprano, tío Sobre todo con comida Y bajar a todo el mundo O sea, bajar a todos los arqueros O sea, no dejar arqueros inactivos Porque no merece la pena, ¿sabes? Para la peña que ataca aquí Para los franceses que atacan Te sacas aquí unos arquerillos ahora Y... Y con el resto de tropas Te bajas a la peña Profesor AOE Muchas gracias por el... El follow No sabía que... No les enseñaba El age ahora Muchas gracias Qué hijo de puta con las manganas, tío Qué cerdos Me hemos mal dejado ahí a los arquerillos Pobrecitos Ellos solo querían hacer tiro con arco En su tiempo libre, amigos Y han acabado a cunaos Por aquí había ciervos Ya, a ver si me los puedo dejar Mítico ariete pegándole a Muro Vale, venga Ok Hombre, lote Buenas noches, majo ¿Qué tal estás? Gracias por pasar Esos putísimos arietes Los hombres del rey Arrasaron las fortificaciones rebeldes Y redujeron la presencia militar del enemigo El ejército del rey No podía permitir que la fortaleza cayera Este bombardea El castillo tenía que hacer frente a un nuevo ataque de los rebeldes franceses Tío, qué rápido montan la espigarda, tío Qué pasado Parece que la montan en... Dura como un segundo y poco el montaje de la espigarda, tío Creo que incluso menos que la del mangonel, ¿no? Diría que menos Tendría que ser Quiero bajarme a estos menes Es que son muchísimos, tío Es que son muchísimos, tío Te obliga por cojones, tío A bumear, tío A guardar el ejército y a bumear Para acabar con el sitio francés Los hombres del rey Tendrán que acabar con las fortalezas rebeldes Te obliga, te obliga a bumearla, tío No te los puedes bajar, tío Te obliga a... A bumear ¿Sabes? Te obliga a bumearla O sea, a guardar el ejército de Marshall Bueno, no lo sé Igual me puedo bajar los que están en el lateral Para que no vengan desde ahí Y ya solo vengan desde arriba Pero te obliga a bumear No puedes hacer otra cosa Y aún así... Cuidadín, ¿eh? O sea, puedo cargarme estos Y quizás estos Pero el de aquí arriba Imposible Imposible Entonces nada, gente Pues vamos a... A bumear económicamente Y ya estamos Me queda otra Tema económico a tope y fuera Vale Vale Mira, aquí no tengo recursos Ese muro igual deberíamos cerrarlo No se puede construir ahí Vale Tiramos estos edificios militares Y en principio nos sacan unidades desde aquí ya Sacan desde el otro lado, sí Voy a ver si puedo atraer a esos menes hacia los muros Con la caballería Genial Vale, porque les quito trabajo a la caballería A ver si vienen esos hombres de armas también Los podemos lurear hacia las murallas, tío Básicamente nos quitan casi todo el trabajo Porque así me puedo tirar esto Fácilmente Los de allá es que están más apartados Es un poquito más difícil, sabéis Debería tirar también la abadía de los reyes, tío De ahí sacan mucho arquero Debería tirarle todo, tío O sea, todos los edificios Estos también, sabéis La sala del consejo, ¿qué hace? El castillo tenía que hacer frente a un nuevo ataque de los rebeldes franceses Vienen franceses por aquí Por aquí hay que seguir boomeando Comiditas Voy a quitar gente de oro Puse mucho Tira todo lo que puedas Vale, derrota al ejército francés Vale, voy a sacar la armadura recorzada Y a ver si ahora después puedo sacar hombres de armas y tal Y otro centro urbano nos vendría de perlas, eh Tiré la abadía de los reyes y todo este rollo, gente Voy a ver si le tiro también el centro urbano Los arqueros me disparan desde allá No los voy a poder lurear hasta la ciudad Ya sería la hostia Voy a llevar a los mangonelles Allí estas tengo súper pocas, tío Voy a llevar a todos estos arqueros, tío Ahora que los tengo un poco contra las cuerdas Y a ver si lo podemos hacer, ¿vale? Es que son mucho ballestero además lo que tiene ahí, ¿verdad? Vale, ya está Ya debería estar Ya debería estar, amigos Ok, en esta versión de la sala del consejo Solo produce arcos largos a doble velocidad Y actualmente en el multiplayer ¿Qué es lo que hace la sala del consejo? Pregunta en plan completamente inocente Hace algo más aparte de producir arcos largos a una velocidad ¡Horri! Miggy, muchas gracias por el polo, majo ¡Vamos! El ejército del rey destrozó la última construcción militar Hay que decir que... Que esta... Pero el asalto no cesó Vale Hay que atacar ahora a los franceses Hay que decir que... Que estos intentos que tiene Enrique III Aquí de... Para mantenerse... Digamos... Con el poder angelino En sus manos Y todo este rollo En esta segunda batalla de Lincoln No deja de ser gente Aferrarse ya Al poder a un sueño Que ya se estaba yendo un poco a la verga No os voy a mentir Sabéis Al final El imperio que habían tenido sus predecesores Aquí ya se estaba desmoronando Sobre todo por luchas internas Lo que le pasa al imperio enjevino Sobre todo son luchas internas Imperio enjevino ¿Vale? Que no sé si está Palana en el directo O si estuviera Palana seguro que me diría Estás utilizando la palabra imperio Con mucha... Con mucha facilidad Con mucha ligereza Eso es Doy fe que lo diría Claro Es que... Lleva razón Cuando Palana habla de eso Cuando Palana lo dice Suele llevar razón En tanto en cuanto Un imperio Tiene unas características Concretas Igual el imperio enjevino No es exactamente Lo que debería ser un imperio ¿No? Al final un imperio La palabra imperio Es latina Y se refiere de manera clara A poder imperial Sobre todo con características romanas Entonces Quizás lo que sucede Con el imperio enjevino No es Un imperio En todo el sentido De la palabra No son luchas internas Lo que hace que los imperios caigan Por regla general Sí Ahora mismo No se me ocurre Un imperio Que haya caído Por otra cosa Que no sean luchas internas Sería una acumulación De tierras Por una casa noble No porque el imperio enjevino No es que acumule tierras O sea Si hay una acumulación De tierras Evidentemente Por la casa Plantagenet ¿Vale? Pero Pero Al final Muchas de las tierras Que controlan Los Plantagenet Son vasallos A través de vasallos El Sacro Imperio Romano Mira El Sacro Imperio Romano Es verdad Que cae Por una amenaza externa Que es Napoleón Porque sí amigos Es Napoleón El que termina La existencia Del Imperio Del Sacro Imperio Romano Aunque el Sacro Imperio El Sacro Imperio Romano Germánico Era un Imperio Porque Ni Sacro Imperio Ni Romano Descubrieron un campamento De asedio De las fuerzas francesas Cerca de Lincoln Napoleón Napoleón el emperador Napoleón era emperador O sea Bueno, bajo parámetro romano Igual no, bajo lo que suele decir Palana no, para mí Yo diría que sí Bajo su hegemonía tienes diferentes culturas Diferentes Sociedades Tienes un montón de cosas Y ahí sí que es verdad que hay una estructura Imperial Concreta Hola Magni No sé si estabas por ahí antes Pero, pero bueno No sé si estabas por ahí antes No sé si estabas por ahí antes ¡Y Kuzco! Y Kuzco? Siiii... No hombre. Por ejemplo, hay uno de los casos que se habla muchísimo de un imperio y que para mí no es un imperio. Es... A ver. Perdonadme un momento gente, ahora hablamos del tema, ¿vale? Que me están... Que me están garronizando. El romano. No, la mancomunidad polaca-lituana. Perfecto ejemplo. Un nulo, si salieron 100.000 de todas las piedras, ¿eh? El imperio Yankee. Estados Unidos... Mira, escuché al puto Bill Gates el otro día decir... Es que yo... Es que no pienso en el imperio romano porque el imperio romano no es... La nueva... O sea, Estados Unidos no es la nueva Roma. Y es como... Que lo queráis... Que no lo seáis porque no os da la vida... Es un tema. Pero... Lo intenta ser. Estados Unidos es evidente que lo intenta ser. De manera, además, completamente... O sea, abierta. No creo que a nadie le extrañe que... Que diga esto. O sea, es que lo copian hasta el diseño de los edificios. Los Estados Unidos. O sea, en pocos sitios más... Claramente se ve eso que en los Estados Unidos. Está lleno de edificios neoclásicos, Washington. Es que lo intentan ser a todos los niveles, tío. O sea, lo que vimos el otro... Lo que vimos hace nada contra Hano y Decebal. Rollo... Guerra de Irak, tío. ¿Sí o no? Que tengo problemas en mi país de esto, esto, esto y esto. Y que necesito estos recursos. Ah, mira, los tiene este man por allá. Que encima es... Medio chunguele. Porque Decebalo era también medio chunguele. Y San Joseín también. Pues palando. Ya está, Cassius Belli. ¿Sabes? Ah, no. Y esos son romanos, tío. Eso es una cosa increíblemente romana. Como decían carnita. Como decían carnita. Como decían carnita. ¿Cuántos hay aquí? Ocho. Que nadie haga la ritmo. No. 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 Ya que si tenemos este fuerte también, deberían bajar una los franceses. Intenta, manipula toda la política en Latinoamérica como Roma en Armenia. Y como no todo en muchos sitios. Entonces, he escuchado al putísimo Bill Gates, ¿sabes? Hablar de ese tema y he dicho, mi hermano. Pero si es que es evidente. Es evidente. Pero tienen un ego, tío, los estadounidenses. Es una cosa, tío. Es una cosa, tío. Germán, gracias por ese follow. Me da la sensación, tío, de que... De verdad que se... Sobre todo... Quizá las nuevas generaciones no tanto, pero... La generación de esa peña, tío, de generación que tiene más de 40, sobre todo más de 50 años. Mucho estadounidense que se cree en su propia movida, tío. Somos los buenos. Somos los buenos. ¿Sabes? Y es como... Pues igual te tienes que chequear que igual... No. O es... O igual tienes que chequear y decir... Pues que igual no hay buenos ni malos. No, mi trabucco. Son un país muy joven, tío. Es lo que le pasa también a Estados Unidos. Que son un país muy joven y se... No sé, como que su tradición a nivel de muchas cosas está todavía por... Por emerger, ¿sabes? Tienen como que tener... Periodos todavía de irse a la verga. Les faltan periodos de irse a la verga. Les falta calle. La generación rusa cumple como imperio. Actual. Pues mira, tío. A ver. Depende de la definición de imperio que utilicemos. Si nos ceñimos a definición romana, no. Pero si nos ceñimos a una entidad multinacional, multicultural, multietnica, en la cual la etnia dominante está expandiendo territorialmente y económicamente y militarmente ese territorio, la Federación Rusa cuenta como imperio. Por el movimiento de Ucrania. Por el movimiento de Ucrania. Simple y llanamente. Por el movimiento de Ucrania. Eso es un movimiento imperialista. Yo no me atrevería a negar que Putin cuenta como un princeps. Ojo. Ojo, eh. Tiene cosas. Hay cositas, tío. Lo gracioso de los imperios es que todos creen que ellos no caerán. True. Muy buena frase, RMV. Buenísimo. Totalmente de acuerdo. Todos los imperios creen que ellos no van a caer. Que ellos van a ser diferentes. Tiempo al tiempo, amigos. Rusia es literalmente el heredero de Roma. Bueno, 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 bueno. Creo que la Unión Soviética destruyó ese derecho. Ahora mismo, quien tiene derecho a fundar Roma, quien tiene derecho sobre el título imperial romano, sería Felipe VI de España, gente. Es el que tiene el derecho imperial. Igual que el título de rey de Jerusalén. No fucking kidding. I am not kidding. Gente. I am not kidding. I am not kidding. Reyes de Jerusalén. ¿Vale? Pretendientes al trono de Jerusalén. Línea chipriota, línea lapolitana, ¿no? Actualmente el rey sexto de España tiene oficialmente el título de rey de Jerusalén, aunque no gobierna ninguna parte del ya extinto rey de Jerusalén. Basado. Cada día, cada día más rey cruzado. Pero es que ha fallado como rey cruzado, gente. No se casó con su primo. Gente, ¿ustedes creen que si Felipe VI se ve suficientes reels con el clip de Balduino en el Reino de los Cielos? ¿Ustedes creen que ese alza en armas invade aquello? Me voy a tomar Jerusalén, ¿quién se apunta? El Papa actual no convocaría una cruzada. Para eso. Pues se cambia de Papa. Estados Unidos es un país de gente que se cree que puede valerse sin Estado, pero al mismo tiempo consideran que su Estado es el único. O sea, no sé si hay alguien que haya estado allá y me lo puede confirmar o que haya vivido en Estados Unidos y me lo puede confirmar, pero el otro día escuché que en Estados Unidos tú no puedes hacer transferencias bancarias directas. O sea, ¿sabéis eso que hacemos en España de mandarle dinero a la peña, una transferencia bancaria? Es pregunta seria, ¿eh? ¡Shh! 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 Os juro que lo escuché el otro día Y dije, what the fuck ¿Cómo no vas a poder hacer una transferencia Que necesitaban aplicaciones externas En plan, por rollo Bizum, así, solo Venmo y este tipo de vainas No lo sé, si eso es real, tío Me parece sabaje Lo escuché, eh No, ya os digo que no No conozco, o sea, no sé si es real El impuesto a los productos no sale en los precios Si se suma en la caja Sí, eso es también criminal, chaval Eso es Eso es, tío En España está por ley Si no me equivoco Tienen que poner el precio completo Es posible Recuerdo leer a un turista yankee Cosas que les sorprendían a los europeos Y el pago en tarjetas del tema bancario era uno Pero no recuerdo a ciencia cierta Por eso vivo Bastante que le dejamos a los bancos cobrar comisiones En Europa Hubo muchos siglos en los que no les dejábamos cobrar comisiones Gente, deberíamos volver a ello ¡Fuck it! ¿Qué nivel de metralleta medieval es eso? Deja decir,ute Ya te agradecer Mi mamá dit Entreta a la bandera No recuerdo Ciro ... Desde ... ... ... Mas ... ... ... ¡Gracias! ¡Aquí va para que no se encuentren! ¡Puce a que nos muestran en este camino! ¡Esta es la defensa! ¡Nosotros a que nos muestran en este camino! ¡Entendemos que nos muestran en este camino! ¡Lo ven en este camino! ¡Nosotros que nos muestran aquí! ¡Oh! ¡Aquí va para que se muestran! ¡Vamos a hacer camillas allí! Vamos a esperar refuerzos. Vale, después mongoles. No, creo que va la Rus. No sé si es así, pero creo que va la Rus. Creo que va la Rus, la campaña de... Campaña Tripolovsky, gente. Ve como quieras. El orden fue alterado hace mucho tiempo. O sea, que ahora realmente... O sea, no hay orden por... Ni por dificultad ni por nada. Pues la podemos botar si queréis. A mí me da igual. Vale, Ballesteros, Spigardas, Mangunel. Vale, antes era Normandos, Guerra de los Cineños, Mongoles, Moscú. Claro, yo recuerdo que ese fue el orden en el que lo jugamos nosotros. Cuando salió el juego, fue ese orden. Pero nada, veo que lo me ha cambiado. Podemos botar si queréis. Podemos hacer una botasado. Madre mía, los arqueros ingleses en imperial están absolutamente locos, tío. Entiendo que hay unidades más tochas, gente, pero me parece que están bastante locos, tío. Si acaso lo suficiente, son muy baratos. Tónete. Guillermo el Mariscal y Nícola de la Haya habían salvado la ciudad y con ella, el reino. Nícola de la Haya, buen personaje. Súper basada aquí. Súper basada. Nícola, mira. Nícola Sherif de Lincolnshire. Durante la agitación de la Guerra Civil, el castillo de Lincoln se convirtió en una fortificación crítica en la lucha por la corona inglesa. Al frente de sus defensas había una figura desconocida, una mujer anciana. Nícola de la Haya vivió en una era en la que los esposos eran los guardianes del poder de sus mujeres. Sin embargo, por su valentía y lealtad, Nícola se convirtió en una custodia admirada y temida de Lincoln. La NIOI dirigió personalmente a la defensa del castillo mediante dos asedios y ataques regulares, manteniendo firmemente su posición contra viento y marea. El rey Juan y su heredero, Enrique III, deben sus coronas a Nicola. Hablaban de ella con cariño como su amada y fiel Nicola de la Haya. Basadísima. Basadísima, amigos. El éxito de Guillermo el Mariscal al recuperar Lincoln fue una victoria abrumadora para los realistas. Los varones rebeldes fueron derrotados y sus aliados franceses fueron expulsados de Inglaterra. ¡Volva! Guillermo el Mariscal estaba decidido a crear un reino estable para el joven rey Enrique III. Para mantener el apoyo de los rebeldes, en 1217 se otorgó un sello de aprobación real a una carta magna que limitaba el poder de la monarquía. Muchos varones tenían tierras en Inglaterra y Normandía, pero ahora tenían que elegir. ¿En qué lado del canal formarían su hogar? Muchos escogieron Inglaterra. Era el fin del reino en ambos lados del canal, lo cual reforzaba la identidad inglesa. Pero el impacto de los Normandos en la evolución de Inglaterra ha quedado presente. Casi mil años después, los castillos y catedrales Normandos supervivientes aún dominan el paisaje. En medio de la ciudad moderna, la fortaleza de Guillermo el Conquistador, la Torre de Londres, sigue siendo un poderoso recuerdo de su legado. Pero lo que perdura es la invisible influencia de los Normandos. La invasión Normandos cambió el idioma inglés y estableció las bases del parlamento y gobierno modernos. Y todo se debe a que un hombre, Guillermo el Conquistador, reclamó la corona inglesa, que creía que era suya por derecho. Los Normandos conquistaron un país y cambiaron el curso de Inglaterra para siempre. Pues ahí está, amigos. Buenas noches.